El deportista extremo estadounidense Kevin Phillip se salvó de una trágica muerte durante uno de sus saltos en paracaídas. El hombre consiguió salvar su vida faltando tan solo unos segundos para que su cuerpo impactara contra el suelo. Kevin se encontraba practicando paracaidismo cuando sufrió un altercado en pleno descenso por las condiciones meteorológicas, lo que hizo que se enredara con la tela y cables del paracaídas provocando que la velocidad de la caída aumentara. Por suerte para el deportista, pocos segundos antes de chocar contra el suelo, el paracaídas de emergencia terminó por salvarle la vida. El hecho quedó registrado en un video publicado por el propio deportista en sus redes sociales, en donde personas que se encontraban en el lugar grabaron su caída, además de la grabación con su GoPro en el casco, en donde se evidencian los segundos de tensión que vivió.